El Cartel Paranormal de la Mega El Cartel Paranormal de la Mega El Cartel Paranormal de la Mega Elah 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 El Allah El Allah Elah Yelah Elah Elah ¡Ana! ¡Ana! ¡Muhamadur! ¡Muhamadur! ¡Rasulullah! ¡Rasulullah! ¡Aku bersaksi! ¡Aku bersaksi! ¡Bahawa! ¡Bahawa! ¡Aquí ya ada Tuhan! ¡Yada Tuhan! ¡Yam disembah! ¡Yam disembah! ¡Mesuali Allah! ¡Mesuali Allah! ¡Dan ¡Keskles! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Yekle! ¡Ah, lo que tú nos has dado! ¡Nein, nieekle! ¡Ah, no mal, nieekle! ¡Uhhh! ¡Sonderte a la de la niña! ¡Sabes que a la niña! ¡Sinme hace un 3! ¡Ahhh! ¡Wie! 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 ¡Si pasa eso, no chameis! ¡Ole, ¡es que me ha dado el monofón! ¡Uhhh! ¡Uhhh! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. De la película que muchos de ustedes verán el próximo martes. Había un mito. Los niños se retaban entre ellos a ir al bosque de noche. No, 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 no. Tal vez solo sea una historia absurda. Pero hay algo, no, 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 no. Este es el cartel paranormal de la mega. Aquí estamos en el cartel de la mega. No, 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 no. Muchísimas gracias. como raza humana. O sea, ¿usted cree que el fin del mundo llega más por el hombre que por algo externo? Sí. Que un meteorito, que otro planeta, que nos invadan extraterrestres. El ser humano se mata entre ellos. Sí, el ser humano se está matando solito con todo el tema de contaminación y el calentamiento global. Yo creo que el clima va a ser el encargado, el juez. Sí, el clima va a ser, qué sé yo, una gran nevada, algo así, algo bien raro va a pasar con el clima. De hecho, está pasando, pero ya creo que va a ir subiendo la vara cada vez más al punto que ya no vamos a sobrevivir, un gran terremoto, por ejemplo. Vea, pues interesante, Laguna dice que con el clima llegará el fin del mundo, como una epidemia, una enfermedad a raíz del clima. Claro, eso podría pasar. Yo creo que todo va a raíz del clima. O sea, si no es un gran terremoto, una tormenta, una cosa así grande, lo que puede dejar un virus, algo que acaba con la superpoblación del planeta o la extinción definitiva de nuestra raza. Muy bien, Lagunilla. El fin del mundo. Aquí en Instagram, el cartel de la mega. Voy a leer algunos comentarios. Dice Lily Johanna, dice, vamos a morir de sed en guerra, siendo seres inhumanos. Dice Judy Angélica. El hombre logrará avanzar tanto en la tecnología y la robótica que el fin del mundo resultará como la película Terminator o películas similares. Pues ya está la robot Sofía, que interactúa con nosotros y busca las respuestas adecuadas. Pero ya están trabajando en robots que aprenden cada día por sí solos, por medio de estímulos, dándoles conciencia. Esa también se la veo a mucha gente, ¿no? También el tema de la inteligencia artificial, eso cada vez es más raro. Y yo creo que con el tema de la tecnología y la agonía llegará un día en que tengamos que de pronto matarnos como entre máquinas. Porque el hombre, y eso es un buen debate, ¿será que el hombre pasaría a tener una vida eterna? El día que, no sé, se inventen el corazón, el cerebro y todo ya, que usted lo pueda comprar, ¿me entiende? Que a usted le dijeran, bueno, no, a usted le está fallando este órgano, no, tome, compre uno que le dura 100 años y ya usted empieza a ser como una especie de robot, pero ahí vendría el gran misterio, ¿no? ¿Y el espíritu? ¿Y el alma? ¿Será eterna mientras los órganos de uno estén funcionando? ¿O eso también tiene una fecha? Es interesante eso, ¿no? Hay una película, bueno, hay la secuela de una película, de Matrix, precisamente, que se llaman los Animatrix. Sí. Y los Animatrix, en uno de sus Animatrix, en uno de sus episodios que tienen extra de la película, muestran cómo el planeta se volvió, como lo muestran en la película. Ok. Entonces, crean unos robots, crean unas máquinas, las máquinas de inteligencia artificial empiezan a adivinar todo lo que el hombre hace, a tal punto que lo esclavizan y lo vuelven su pila, su batería. Es decir, las máquinas se empezaron a alimentar de humanos para no perder vigencia ni energía. Entonces, ese tema de la inteligencia artificial sí puede... De la tecnología. Dice aquí Dan San, ¿será como está escrito en la Biblia? Hasta el más caliente gritará. Creo que eso dice mucho. Buscarán la muerte y no la hallarán. Seremos víctimas de nuestros propios inventos, dice Ash Lu, así como el libro El Origen. Nuestros inventos acabarán con nosotros. Dice Diego Cadena, un mundo sin recursos naturales, la gente muriendo de sed y de hambre, y algunos recurriendo al canibalismo para sobrevivir. Dice Alex, el fin del mundo es la muerte de cada ser. Ese es el fin de cada uno. Pero al paso que vamos, nuestro ciclo se acorta cada día por la contaminación, similar a lo que decía la Bona. El fin del mundo es cuando uno se muere, dice Jorman. Gloria dice lo mismo, el día en que yo muera. Tal cual lo estamos viviendo, dice Sandra Patricia. Un terremoto sin precedentes, dice Mahecha. Inundaciones, terremotos, maremotos, cualquier fenómeno de la naturaleza. El ser humano está acabando con todo, dice Gabriela Carvajal. Tripas, la tercera guerra mundial está pronto, y con esa todos nos despediremos. El fin del mundo. Dice Oscar Pozo, el mundo nunca se va a acabar, o el planeta. Lo que sí se va a acabar es la raza humana, la especie humana. Va a haber otra especie en este planeta. Nosotros, los humanos, no somos de este planeta. Fuimos puestos aquí. Buenas noches. ¿Será que el planeta nunca se va a acabar, Lagunilla, según este oyente? Lo que le explica es que no, que el que se acaba es el humano, más se va a mantener el planeta. Pero el planeta tendrá una edad y llegará al punto de fallecer. Obviamente podemos estar hablando de cientos de millones de años, pero se dice eso del sol, por ejemplo. Que el sol en cualquier momento va a desaparecer, se va a apagar. Más que desaparecer, se apaga. Ahí me surge una pregunta y no tengo la respuesta. Si el sol desapareciera, no se apagara, desapareciera, ¿cierto? Pues todos los planetas saldrían para el carajo. Si explotara, sí. ¿Cierto? Chao. Pero si se apaga, pregunto, no tengo ni idea. Me perdonan mi ignorancia. Si el sol se apaga mañana, obviamente nos congelaríamos. Sí. Pero si el humano en ese entonces, cuando el sol se apague, ya tiene la suficiente tecnología para climatizar el planeta, llámoslo así, ¿no? Todo sería bajo la oscuridad. Pero que usted diga, ah, no, todos nos mantenemos a una temperatura, ambiente en la que podemos sobrevivir, los animalitos, todo. Como programar cada parte del planeta con máquinas. Entonces, suponiendo que el humano tuviera eso, si el sol se apaga, sobreviviríamos con las máquinas climáticas. Nosotros sí, pero tal vez otros seres vivos no correrían la misma suerte. Animales, de pronto. Plantas, sobre todo las plantas. El fin del mundo. Acá, mira, algo similar. El fin del mundo estará ligado al fin del sol. Dicen acá. Edwin Robles, buenas noches. ¿Cómo me le va? Mi querido Tripón, Lagunflies, muy, muy buenas noches. Aquí nuevamente en el cartel paranormal de La Mega. Bueno, aquí está la Robles. Esta noche. ¿Qué introducción daría para el tema de hoy, viejo Robles? Sí, señor. Es un tema muy, muy controversial. Porque se viene gestando el tema del fin del mundo desde hace tiempos. Tiempos inmemoriales. Todo el mundo quiere acabar el planeta. Acomode el hogar con sus profecías, con diferentes aspectos. Pero las personas, la mayoría no saben o dudan que el mundo ya se acabó hace muchísimo tiempo. Que el empleo de algunos términos ya están mandados a recoger. Son términos coloquiales. Y realmente nosotros hace mucho entramos en una nueva era, que es la que estamos viviendo. Pero definitivamente hay otro tipo de fin del mundo. Pero no es ese fin que la mayoría está pensando. No es un fin en donde seguramente muchos estarán dudando acerca del fin de la existencia humana. Hay más cosas que las personas ni siquiera se alcanzan a imaginar que se están trabajando bajo cuerda. Que es oficial. Que ya está estipulado. Que algunos escritores lo habían colocado en sus libros. Y que muy seguramente va a llegar en cualquier momento. El fin del mundo. ¿Qué más para esta noche, Robles? Bueno, el banquete de siempre, mi querido Tripón. La porquería en abundancia. Pues como sé que a muchos les gustan las psicofonías. Pues trajimos un festín de psicofonías. Para ir deleitándoles el oído a muchos amantes de este fenómeno paranormal. La psicofonía. Las voces del más allá. Grabaciones. Que las personas dicen ser voces de fantasmas. Sonidos de fantasmas. Y las historias de nuestros amigos oyentes. Dice Ismaleja. Pienso el fin del mundo por una guerra nuclear. Como los lanzamientos de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. En el Japón. Puede que cuando se apague el sol. Ya la raza humana esté viajando por todo el universo. Y estemos viviendo en otras galaxias. Dice Kevin. Eso también podría llegar a pasar. Eso es lo que dicen. Que cuando el planeta tierra ya va a llegar a su fin o algo. Ya el hombre estará en otros. Sí. Pues eso es a la final lo que han tratado de hacer con estas expediciones a Marte y toda la vaina. De hecho, había una empresa. No sé si es australiana. Me corregirán en Twitter. Que se llamaba el Mars One. Había sacado un reality para llevar tripulado. De hecho, aquí entrevistamos a un colombiano que aplicó. Eso fue hace tres años. Entrevistamos a un colombiano que había aplicado para ir a hacer reality. Evidentemente un reality sin retorno. Que era precisamente llegar a Marte y quedarse allá y esperar a que le enviaran provisiones y comida y que llegara a empezar a poblar la vaina. Pero Mars One se quedó sin recursos. Quedó estancado el proyecto ahí. Ya tenían seleccionada la gente y se quedó ahí porque era una empresa privada y no había recursos para mandar a la gente. Mire que la otra vez hablando, Role Laguna, hablando de temas paranormales y el tema del fin del mundo o del comienzo del universo. Hablaba yo con alguien y no sé qué tan loco parezca esto. Estábamos en una charla de si no hay extraterrestres. Sonaría como ilógico, ¿no? Que uno diga, no hay extraterrestres, ¿cómo vamos a estar solos en el universo? Y hablando del fin del mundo y todo esto, les planteo algo. ¿Qué tal que apenas este sea el inicio del universo con nosotros? ¿Qué tal que ese Dios que armó todo, que lo armó tan perfecto con tantos planetas y siguen descubriendo planetas y planetas y planetas cada día? Y mejor dicho, ¿qué tal que estemos solos? Pero alguien dice, pero ilógico que ese Dios, ese ser superior o lo que haya sido armar a esto tan grande para meter solo unos bichitos en un planeta. Y hablábamos y decíamos, pero ¿qué tal que esto sea al inicio? Puso unos bichitos en ese planeta y esos bichitos que nosotros llamamos humanos, con el paso de los años, cientos de años, de millones de años o miles de años, se va a ir apoderando del universo poco a poco. ¿Qué tal que este sea el comienzo de la historia? Que de pronto en cientos de millones de años digan, todo empezó en un planeta llamado Tierra. Y luego brincaron al planeta, qué sé yo, Marte. Y después de Marte ya fueron a Neptuno y Neptuno brincaron a otra galaxia. Pero todo empezó en la Tierra. Entonces uno diría, los que estamos aquí en este planeta, si somos los primeros, no habrían extraterrestres. Suena muy loca la idea. Sí. Pero ¿qué tal que este sea el inicio? ¿Qué tal que esto apenas sea el inicio de todo? Claro, muchos aseguran haber visto extraterrestres, claro, estamos aquí poniendo diferentes ideas. Pero ¿qué tal que esto apenas sea el inicio? Todo empezó en un planeta llamado Planeta Tierra. Ahí el tercer planeta, la distancia del Sol. Y ya, y con el paso de, en cientos de millones de años, por allá la historia o la Biblia de ese entonces, dirá, todo empezó allá en un planetica. Sí. Y luego brincaron a otro y todo. Porque, claro, damos por obvio o por hecho que hay vida en otros planetas o en el universo. Pero, si yo les pregunto, ¿y por qué no pensar que somos los primeros? Que aquí empezó todo. Como esa historia, que uno diga, bueno, un Dios, un ser superior, puso un par de bacterias allá en un planeta, o nos hizo con barro, la creencia que ustedes tengan. Pero ese fue el inicio. Y el hombre dice, o el creador, perdón, dirá, esos son cientos de millones de años, esto apenas empieza. No sé, suena increíble, ¿no? Pero hablaba yo con alguien de eso que me decía, ¿y por qué tiene que haber extraterrestres? ¿Qué tal que seamos los primeros? Luego, con el paso de los años, sí va a haber muchos. Cuando usted diga, uy, mire, viene un tranave fuera del planeta. Pero somos nosotros mismos que ya estamos en otros planetas y viajamos a otros. ¿Por qué no? Pero bueno, el fin del mundo. Y hablando de eso, también. ¿Por qué habla de eso? Porque muchos creen también aquí en Redesitó que el fin del mundo llegará cuando los extraterrestres nos invadan. Dice Enrique, entonces sería un muy mal inicio este. Pues es que puede que todo inicio sea malo. Todo inicio, o sea, si uno empieza con errores para ir mejorando. Exacto, van probando. Van descubriendo las armas, van descubriendo la violencia. Se va descubriendo todo. Puede que al final de esto todos los malos se vayan y queden solo buenos, en fin. Pero es chévere. Dice Alex Pérez, el fin del mundo no tiene una fecha definida, pero al pasar del tiempo los recursos naturales se agotarán y será el inicio del fin del mundo. Si usted quiere opinar de esto y tiene historias, puede llamarnos al 031-288-4218, 031-287-9731. Llámenos. Buenos roles, el fin del mundo. ¿Qué quiere decir para arrancar? Bueno, yo me voy a basar en una teoría que en algún momento me gustó escucharla porque estuve dentro del grupo al cual le hacen reverencia precisamente a ese tema. Hemos escuchado que las religiones tienen diferentes grupos, ¿no? Están los cristianos, están los evangélicos, están por ejemplo los adventistas, etcétera, etcétera. Y precisamente de ese grupo, los adventistas del séptimo día. Se dice que este grupo tiene una creencia apocalíptica y son dentro de los pocos que han reunido o han logrado reunir o consignar ese tema en un libro que para ellos es el primordial, el apocalipsis. Entonces, imagínense queridos, sí señor, el apocalipsis de la Biblia católica, de la Biblia que la mayoría tiene, de la Biblia que practican la mayoría, ¿no? Y que tiene en su parte final, finaliza el Nuevo Testamento con el apocalipsis. Ellos tienen un libro o tratado muy completo y aunque ustedes no lo crean, tanto los adventistas que tienen algo similar a los testigos de Jehová, parece que poseen la planta, la imprenta más perfecta de todo el planeta Tierra. Ustedes observan las publicaciones que ellos tienen y es impresionante ver los dibujos, los detalles de los dibujos, es como una obra de arte, como un picazo. Tienen dos revistas que trabajan con el tema, ¿cierto? Una se llama La Despertat y la otra se llama Atalaya. Cuando yo estuve o ingresé a este grupo, pude conocer y hoy van a conocer precisamente de parte de mí unos detalles impresionantes, a través de quien parece ser, era o pertenecía al Observatorio de Monte Palomar. A esta creencia, a este grupo le dicen un grupo de visión profética, porque parece que ellos ya tienen estipulado cómo va a ser el tema del apocalipsis. Según ellos, es un libro rojo, perfectamente encuadernado, pareciera que fuera en cuero repujado con algunos dibujos, en donde hacen ver la gran perfección, ¿cierto? De lo que va a terminar este planeta y por consiguiente, cómo vamos a quedar todos los humanos. Bueno, no, todos los vamos a quedar es una teoría, entre comillas, porque realmente según ellos solamente se van a salvar 144.000 personas. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? O sea, tienen el número exacto y todo. Ya tienen el número exacto. Aparte de eso, ellos narran cómo va a ser todo, cómo va a ir siendo todo. Según lo que revelan en sus cultos y toda esta temática que es interesante también, todos los que vayan a entrar dentro de ese grupo, van a ir a cenar a lo que ellos conocen como las bodas del cordero. Y ese secuestro, que suena como alienígena, se llama el rapto de la iglesia. Y según algunas personas con las que yo hablaba y debatía y discutía la cuestión, decían, van a ir desapareciendo uno por uno sin dejar el menor rastro. Y yo les digo, bueno, si esas desapariciones que ustedes dicen, y van a ser uno por uno, no se pueden relacionar con la mayoría de personas que desaparecen a nivel mundial. En algunos casos dicen, sí, parece ser que esas personas ya están siendo raptadas para llevarlas a un punto equidistante, no sé, planeta, tierra o fuera de este plano terrenal. Y allí van a ir a cenar con el cordero de Dios, que para ellos simboliza como la entrada al paraíso. Ese apocalipsis es redactado casi idéntico al apocalipsis de la iglesia católica. Y es lo que no logro entender. Si se supone que ellos no llevan los preceptos, en la mayoría de los casos, si los comparan entre la iglesia católica y la iglesia adventista y los testigos de Jehová, ¿cómo hacen para ser comparativo el hecho de que el hombre va a terminar en un paraíso lleno de praderas? O sea, donde estructuras no van a haber, o sea, edificios no van a haber. Solamente ellos ven como casitas bonitas en el campo. Los leones, los animales salvajes van a ser nuestros amigos. Se supone que el agua que va a caer en los arroyos, que va por los arroyos, va a ser completamente pura. Son ríos de oro, son ríos de diamantes. Vamos a vivir como reyes en unas riquezas impresionantes, según lo que narran estos testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día. Pero es curioso ver, estuve en una conferencia, queridos amigos, estoy hablando del año 93. Y quedé impresionado. No sé de dónde este señor sacó el material. Lastimosamente, las dos grabaciones que él las había hecho en casete, en ese casete antiguo, pues al día de hoy no lo poseo, no poseo ese material. Era un material impresionante. Pero les voy a ir narrando lo que este señor nos mostró en esa conferencia. Ténganse, ténganse de donde sea, porque lo que este hombre narró podría impactar cualquier cosa. Podría ser tanto verídico como falso. Ojo, no estoy diciendo que lo que vi y lo que escuché ese día en esa conferencia del año 93 sea totalmente verdadero. Este hombre decía que era de Monte Palomar, de uno de los observatorios más importantes del planeta. En una misión tripulada, tripulada. Y en donde él mostraba a través de unas diapositivas la misión en la cual dos personas, dos astronautas, hicieron una especie de exploración. En esa exploración, ellos, mientras estaban haciendo una, están orbitando el planeta Tierra, parece ser que las computadoras de la nave del transbordador donde iban, detectaron sonido en el espacio cuando es ilógico que exista sonido en el espacio. O sea, si nosotros somos lógicos en el espacio no puede haber sonido porque no existen las condiciones necesarias para que existan, ¿no? Bueno, es muy difícil asegurar eso. Asegurarlo es difícil porque puede haber otra clase de sonidos que puedan emitir una serie de ondas o serie de frecuencias. De hecho, se ha hablado y se habló últimamente. Bueno, claro está que esos eran los años ochentas, noventas. Sí, sí, sí. Pero actualmente eso ya está identificándose. Pero digamos que para la época en la que usted nos está hablando, Robles, eso era prácticamente irrisorio, sí, señor. Claro, o sea, nada irrisorio porque pues estamos hablando del año 93. Se supone que estos miembros de la misión comenzaron a detectar una serie de ondas en sus detectores en la nave y ellos iban con un software especial para decodificar el tipo de sonido haciendo las comparativas con otras ondas emitidas en este planeta. Y ojo con el resultado que les dio a ellos dos. Cuando sacaron el análisis, en el análisis sale trompetas, trompetas. ¿Cómo es posible? ¿Trompetas en el espacio? Según ellos, ellos avisaron precisamente a la NASA para poder identificar de dónde provenían estos sonidos tan extraños. Los trompetas y según estaban detectando algo, algo en la constelación de Orión. Algo detectaron en la constelación de Orión. Y se supone que en esa constelación, donde hay tres estrellas principales que forman el cinturón, una de ellas en especial que es la de la mitad del cinturón, fue localizada con unas vibraciones muy especiales. Estos astronautas informaron a la NASA. La NASA coloca sus instrumentos y comienzan a apuntar a ese sitio. Según lo que salió en el reporte, es que esa estrella tenía una profundidad tan grande que podrían dimensionar posiblemente que este universo se perdiera en ese solo punto. O sea, estamos hablando de posiblemente una puerta a otro lado, a otro sitio. Pero este hombre, este hombre que trabajó en Montepalomar, presume que el fin del mundo estaba por comenzar a finales de la década de los años 90. Estamos hablando del año 1999. O sea, esta fecha fue muy famosa a nivel mundial. Charles Berlitz, que fue un escritor muy conocido, quien escribió el incidente, escribió el Triángulo de las Bermudas. También escribió un libro que se llama Al fin del mundo, año 1999. Una fecha en la que al pasar, presuntamente al año 2000, iba a pasar de todo en el planeta Tierra. Creo que la mayoría recordará en el famoso virus Y2K, el White 2K, que supuestamente iba a descomponer todo a nivel satelital, los computadores. Que todas las máquinas se iban a dañar. Se iban a enloquecer. O enloquecer, mejor sí. Y que íbamos a retroceder en el espacio-tiempo y íbamos a volver a la época de las cavernas. O sea, íbamos a quedar obsoletos. Pero nunca pasó. Esto es apenas, apenas, queridos amigos, el inicio de este viaje al cochino infernal fin del mundo que la mayoría ha planteado que va a suceder. ¿Cómo se imagina usted el fin del mundo? 10 de la noche, 36 minutos. ¿Puede llamar, contar su historia paranormal o simplemente opinar de eso? ¿Qué ha leído, qué ha visto sobre el fin del mundo? La Mega, buenas noches. Buenas noches, Tripo. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Quién habla? Gabriel. Gabriel Romero. Gabriel, gracias por llamarnos. No sé si tengo una historia, pero antes, Gabriel, ¿ha visto, se ha imaginado, ha averiguado algo sobre el fin del mundo? Pues el fin del mundo, realmente el fin del mundo no es como muchas personas piensan que la tierra se va a acabar o que se va a destruir. Realmente el fin del mundo es el fin de lo mundano, el fin de lo malo, el fin de lo iniquo. Y por eso es que pues en mi caso estamos esperando la segunda venida del Salvador, de nuestro Salvador Jesucristo, que va a acabar con todo lo malo, con todo lo mundano y va a comenzar una nueva era, una era milenaria en la cual van a quedar solo las personas justas, las personas que están esforzadas realmente por hacer las cosas buenas. Pero entonces, el mundo como tal nunca acabaría. No, el mundo, este mundo como tal no se va a acabar, se va a transformar. Ok. Es decir, va a eliminar todo lo que sea de naturaleza mala o inigua, ¿no? Mundana. Y se va a transformar en un lugar paradisiaco donde va a reinar Jesucristo por mil años y donde van a solamente a sobrevivir a aquellas personas que han sido justas, que se han esforzado por hacer las cosas bien, que han sido buenas. ¿Cuándo? Se va a hacer el fin del mundo. ¿Cuándo cree usted, hablando de esa segunda venida de Jesucristo para salvar el planeta y salvar a las personas buenas, ¿cuándo cree usted que va a suceder eso? Pues en mis cálculos personales, de acuerdo a lo que he leído, yo le pongo por ahí unos 15 años más, porque realmente la segunda venida de El Salvador está a las puertas. Obviamente nadie sabe el día ni la hora ni la fecha. Ya casi va a suceder, o sea. Sí. De hecho, en la próxima década, en los próximos del año 2020, 2030, todo se va a acelerar más y todo se va a comenzar a hacer más rápido, o sea, van a comenzar a hacer cosas que nunca antes han sucedido y va a ser todo más rápido, porque la venida de El está a las puertas, realmente. ¿Por qué? Preguntaría a alguien y por qué no ha venido antes y ya hay tanta maldad y todo ya es hora de salvar de pronto el planeta. ¿Por qué no evitar de pronto la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué no vino antes? ¿Qué explicación daría usted? ¿O está esperando a que terminemos de volvernos bien, bien, bien malos para que el hombre sí llegue? De hecho, él ya ha hecho algunas visitas previas, pero no como se espera en su Segunda Avenida que va a ser algo mundial, sino que, de hecho, él tiene que hacer cuatro apariciones previas a su Segunda Avenida, de esas ya han ocurrido dos, faltan otras dos. O sea, ya ha estado dos veces acá a Jesucristo. Ajá. ¿Y cuáles son esas dos veces? Exacto, ¿y a quién o en dónde ocurrieron? La primera vez en esta última dispensación en estos últimos días fue en una mañana de primavera de 1820 en el estado de Nueva York que se le manifestó junto con nuestro Padre Celestial, Dios el Padre y Dios el Hijo se le manifestaron a un muchacho de 14 años en respuesta a sus oraciones en las cuales él quería saber cuál de todas las iglesias era la verdadera para unirse a ella y en respuesta a sus oraciones ellos dos se le manifestaron y le dieron respuesta a sus oraciones. Esa fue la primera. ¿Y la segunda? La segunda fue en un templo ubicado en la ciudad de Kirling en Estados Unidos donde él se presentó también en el barandal del templo y se lo manifestó y también les dio les reveló más conocimiento con respecto a su evangelio en esos últimos días y faltan dos o sea las dos apariciones fueron en Estados Unidos exacto sí porque es que Estados Unidos en el siglo XIX era la única nación en el mundo donde las condiciones estaban listas para poder restaurar el evangelio de Jesucristo en su plenitud o sea había libertad religiosa en los demás países y naciones esa libertad religiosa en esa época no era suficiente bueno interesante el punto de vista nuestro amigo muy válido muchísimas gracias entonces no habrá fin del mundo sino más bien no habrá una limpieza y una limpieza por parte de Jesucristo que limpiará todo lo malo y bueno que hará únicamente lo bueno o sea no habría fin del mundo habría fin de parte de la humanidad para nuestro amigo como un fin de una era pero el mundo no como un despertar espiritual lo que él estaba como bueno muy válido el fin del mundo más llamadas hasta ahora la mega buenas noches buenas noches quien habla de aquí de Cali con Luis Luis bienvenido al cartel paranormal que quiere decir respecto al fin del mundo bueno ahora Luis el otro joven que comentó que llamó hace poquito comentó algo de que el fin del mundo estaba asociado a lo mundano si yo creo que considero que es cierto porque resulta que en el frente a esta tierra hay mucha maldad igual hay también cosas buenas que el hombre hace pero por ejemplo si usted se pone a ver algo que es muy lógico si usted mira un león un tigre en la plena selva el que hace cómo sobrevive lo que hace es ir a coger una oveja o otro animal porque es más fuerte para comérselo y sobrevivir o sea como es carnívoro subsiste de la caza de otros animales y ese tipo de digamos de educación cuando estábamos pequeños nos la enseñaron en la escuela que es la cadena alimenticia o sea el uno sobrevive del otro si entonces eso se aplica aquí en la tierra porque es mundano en el paraíso creo que no va a pasar ¿por qué? porque cuando habló de uno de tus compañeros que decía que en el paraíso van a estar en una primavera en un sitio muy bonito donde va a haber no van a haber estructuras sino que van a haber casitas muy humildes pero va a haber mucha riqueza en cuanto a a frutos a vegetales y todo eso él decía si podemos ver por ahí estar acompañados de un león claro el león como ya estamos en el paraíso colocando pues el ejemplo el león no nos va a hacer nada a nosotros ¿por qué? porque estamos en el bien entonces lo que el león hace aquí en el planeta y los animales que son salvajes lo hace aquí porque hay maldad porque el diablo está acá en el paraíso el león o un tigre o una pantera o un puma él no va a hacer eso porque él va a ser amigo de nosotros y de hecho creo que en la biblia en génesis habla de que cuando Dios crea al hombre y parte digamos de todo lo que nos rodea esos animales y las plantas hacen parte de nuestra vida para estar allí asociados con todo eso y para poder subsistir por ejemplo ahora que tú hablabas de que si se apaga el sol si el sol se apagase moriríamos nosotros en un tiempo corto porque las plantas requieren agua y requieren oxígeno y requieren sol con el sol las plantas hacen fotosíntesis y producen después los frutos los frutos nos los comemos nosotros para poder subsistir que son nuestros alimentos pero también son alimentos para los demás animales que viven allá en la selva en los bosques entonces es una es una explicación lógica eso es una explicación de primaria si el sol se apagase en un tiempo muy corto el hombre empezaría a morir porque no habrían alimentos las plantas o excepto que el hombre en ese entonces tuviera una tecnología súper desarrollada que lograra reemplazar los rayos del sol ¿no? sí estoy aquí suponiendo cosas del futuro uno no se acaba de caer en el futuro pero un sol artificial llamémoslo así exactamente podría pensar también igual no quiere o sea hay muchas muchas explicaciones y todas son válidas y respetables entonces son cosas que obviamente pueden pasar la NASA con sus viajes que hace permanentemente a otros planetas yo creo que ellos ya saben que en un tiempo mediano o corto saben que los recursos de la tierra van a escasear por guerras por superpoblación yo creo que más por superpoblación y porque el mismo hombre el mismo hombre los está destruyendo entonces tendría que buscar las condiciones para poder llevar la vida humana a otros planetas y poder también descubrir digamos condiciones para que el hombre exista y de hecho ellos ya creo que han descubierto y saben que hay agua en Marte pues no hay como los manantiales que hay aquí pero si ya saben que en términos de de la ciencia en términos de de que los componentes del agua como el H2O el hidrógeno el oxígeno y todo eso ya lo hay allá entonces es como prepararse para eso eso es lo que yo lo que las potencias pues están buscando poder buscar con un tiempo llevar la vida humana a otras partes creo que eso es como bueno no muy válido muchísimas gracias por su opinión Robles que más quiere decir del fin del mundo bueno hay una de las teorías también que la escuché precisamente en los especiales que hacía el desaparecido Carl Sagan en Cosmos sobre la vida de las estrellas y precisamente nuestro sol que es una de ellas ese es un acto obligado porque esa es la vida de las estrellas las estrellas como tal lo que va a pasar es que se van a comenzar a hinchar a hinchar porque ya su centro energético no va a aguantar más y lo que termina es explotando cuando explota pues obviamente en la hinchazón según esa teoría los cuatro primeros planetas pues van a terminar calcinados obviamente por esta hinchazón ya después de ello va a suceder que explota nuestro sol convirtiéndose en una supernova y posteriormente dejando el famosísimo polvo estelar que es la funcionabilidad de muchas de las estrellas dejando también un agujero negro y posiblemente ese es como uno de los fines dentro de la lógica de la astronomía pero imagínense que para ciertos años quienes fueron encargados de las escrituras estoy hablando de la biblia solamente incluyeron el libro de Juan del apocalipsis pero se les olvidó incluir más apocalipsis se dice que el libro del apocalipsis tiene una segunda parte se le conoce como el apocalipsis apócrifo de Juan y no fue incluido en los libros oficiales canónicos por razones de fuerza mayor no se sabe por qué no es permitido que este tipo de conceptos se conozca no entendemos qué es lo que tiene tan profunda la visión de Juan para que el mismo clero la misma iglesia se haya encargado de vetar esa parte se dice que varias personas varios personajes de la biblia tuvieron su propio apocalipsis o vivieron el propio apocalipsis el apocalipsis que nosotros tenemos este el de la biblia canónica habla de unos signos unos signos que van a comenzar bueno no sé si ya comenzaron a suceder pero dicen van a comenzar a suceder dentro de ellos se habla de un rollo con siete sellos y cada sello representa una de las siete iglesias más importantes del planeta siempre el número siete recuerden que algunas de estas iglesias sobre todo las protestantes tratan de ver ese pedazo este tipo de formación como algo simbólico un acto simbólico el siete está por un lado el siete está por el otro la cabala judía también hace posible que ese número cabalístico poderoso se represente en este tipo de conceptos algunos grupos musicales también llevan el siete como un número profético apocalíptico aparece dentro de ese también otro número el número cuatro los cuatro jinetes del apocalipsis que parece ser ya están asolando el planeta se dice que uno de ellos es el el jinete del hambre o el que representa la hambruna en el mundo y si ustedes se están dando cuenta lo hemos analizado también con los videos de Iván Martínez de BM Gran Misterio en la portada de esta publicación tan famosa no recuerdo cómo es que se llama esta publicación bueno se me va el nombre ¿cuál? la de donde siempre colocan la portada algo que va a pasar ¿el Economist? el Economist de Economist y en alguna de esas portadas habían aparecido los cuatro jinetes del apocalipsis no recuerdo en cuál fue y esa representación también la tiene el grupo Depeche Mode en su ocasión John The Revelator alguien le hizo una parodia al video y aparece aparecía en ese video el señor George Bush George W. Bush cabalgando en los cuatro jinetes con diferentes aspectos ¿no? pero el que más hacía como remembranza el más el más puntual era el del hambre el de la hambruna desen cuenta en África en la Guajira aquí no más en nuestro país mucha hambruna personas que se han muerto por desnutrición personas que no tienen en este momento como le llegue también estaba el caballo de la de la sangre o la representación de la sangre derramada ¿cierto? y si ustedes se han dado cuenta todos los días ese caballo aparece todos los días asesinatos accidentes suicidios un charco o no un charco un mar de sangre por donde ustedes quieran ver se está representando en este caballo aparte también de esos grandes símbolos de ese libro ese libro es especial espectacular también para poderlo estudiar y analizar poco a poco aparece la Babilonia que según según las escrituras según el Apocalipsis la consideran como la gran ramera que se va o sea se sienta sobre el gran dragón de siete cabezas que se supone cada cabeza es una de las iglesias nuevamente que va a participar de la gran ramera que se supone es Babilonia Babilonia donde se gestó el pecado donde recuerden que también se adoró varios dioses en la época de Moisés etcétera etcétera la Babilonia la Babilonia pecadora aparece sentándose como una mujer o la representación de una mujer una prostituta tomando bebiendo sangre del derramamiento de los mismos de las batallas de los reyes etcétera que esto también recuerda la época del oscurantismo de las cruzadas de los grandes asesinatos que la misma iglesia católica fue gestando poco a poco en la inquisición y que no han sido conocidos en su totalidad documentos que tal vez permanecen en algunas bibliotecas incluyendo la biblioteca del Vaticano en el Vaticano se esconden muchos apocalipsis ¿por qué el miedo a develar la información acaso quien va a orquestar el apocalipsis es la misma iglesia? porque todo aparece con simbología religiosa no hemos visto un apocalipsis político un apocalipsis económico o un apocalipsis social siempre está representado por la religión ¿por qué la religión le ha interesado el tema? si ustedes se van a las diferentes etnias una de ellas también había postulado en su momento otra fecha el año 2012 el año de los mayas el fin del mundo el fin del mundo de los mayas y que tampoco sucedió y que se decía también el número siete aparece en ese en ese tipo de apocalipsis porque hay siete profecías que si no estoy mal el señor José Arguelles que escribió un libro sobre las siete profecías mayas está explicando cada una como el cambio de un ciclo en nuestro planeta tierra ahora yo los voy a poner en este momento a echar un poco de cascumen de cabeza ¿quién tiene la verdad? ¿a quién le creemos? le creemos a los mayas que estuvieron muchísimo antes de que apareciera la iglesia católica y montara su gran show con el apocalipsis o tal vez otras civilizaciones que no conocemos ya habían representado el apocalipsis y el fin del mundo lo habían representado solo como un cambio energético a nivel energético yo no puedo descartar a los egipcios no puedo descartar a los sumerios no puedo descartar a Moé Jodaro una de las culturas incluso más antiguas del planeta tierra y que nadie muy pocas personas realmente conocen dice acá mire Isaac Newton dice que el fin del mundo llegará cerca al 2060 eso lo dice aquí en que escribe dice Nostradamus para el 3797 aprox y Baba Vanga en el 5079 si Baba Vanga es el más longevo que si 5079 el más cercano es lo que hizo Isaac Newton 2060 3797 Nostradamus 5079 Baba Vanga alguno tendrá la verdad ninguno hablamos del fin del mundo en el cartel paranormal lo que quieran opinar lo pueden hacer en Instagram el cartel de la mega Twitter el fin del cartel es el numeral para esta noche y en Facebook el cartel paranormal la mega buenas noches buenas noches la mega quien habla Johan Johan gracias por llamarnos que quiere decir sobre el fin del mundo Johan pues Daniel perdón quería complementar una cosa de lo del sol he escuchado y he visto que en muchas partes del mundo son 6 meses de día y 6 meses de noche como primera parte de eso o sea que sin el sol si podríamos sobrevivir porque si sobreviven 6 meses de noche y con los sueños intensos ya tenemos tecnología para sobrevivir y sobre la alguien que decía que sin el sol no puede hacer las plantas fotosíntesis ya hay cultivos hidropónicos una gran mayoría de cultivos hidropónicos que le reemplazan la luz del sol con unas lámparas que ya fueron creadas así miran la planta como la luz del sol o sea usted creería que si el sol se apaga podríamos seguir viviendo común y corriente claro si hay gente que vive 6 meses sin sol porque no podríamos hacerlo nosotros bueno no en buen punto de vista interesante lo que el hombre dice por ejemplo mire mire que usted ha visto que ahorita pues ando con la rusca y me he enterado muchas cositas y me encanta compartir cultura y aprender muchas cosas mire que en Rusia las personas cuando van creciendo sufren a veces muchas veces de falta de algunas vitaminas y es a raíz de eso del sol de la ausencia del sol de la ausencia del sol que el sol como tal así el sol lo disfrutan 3 meses la época del verano que es junio julio agosto de resto es hagan cuenta imagínense invierno el día claro el invierno bien fuerte en diciembre en enero pero el resto cuando dicen ah no estamos ni en invierno ni en verano sino que estamos normal es como cuando esos días bien nublados en Bogotá que no hay sol solo frío si independiente del frío no hay sol no hay sol no hay luz solar pero lo que hizo nuestro amigo ya existe el reemplazo para muchas cosas claro el ser humano de pronto sufriría más de esa falta de vitamina pero ya hay muchas pastillas que la reemplazan que las vitaminas y todo o sea será que si será que si podremos sobrevivir sin sol yo creo que no o sea hay efectivamente bueno uno mira y los y los avances tecnológicos han permitido lo que nos dice el oyente pero la tierra necesita ese calor por decirlo así que emite el sol independientemente que a esos países no les llegue la luz del sol necesita esa temperatura otra pregunta y siempre mis ejemplos absurdos y estúpidos si no estuviera el sol pues la tierra se congelaría claro y se quedaría quieta pregunto no creo quieta no sé si quieta por eso lo planteo al congelarse la tierra si se quedara por ejemplo paralizada la tierra una punta así claro o se congelaría yo me lo imagino como un cubito de hielo ahí cierto un círculo una esfera de hielo y sigue girando no importa pero se quebraría o sea yo imagino algo de hielo primero y planteo porque noto la respuesta si seguiría girando y todo el planeta congelado congelado así por dentro tengamos las máquinas o el hombre tendría que poner las máquinas desde afuera claro pero supongamos que el hombre las pone adentro como unos domos digámoslo así unos domos con máquinas de calor pero entonces por fuera estaría todo congelado claro cierto imagínense la tierra viéndola desde el sol desde afuera entonces sería una un círculo de hielo 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 mi pregunta es esa y que pena ser tan bruto se quedaría quieta o sigue sigue con su movimiento pero eso haría que se quebrara ya siendo totalmente hielo por fuera se empezaría como a rajar si me entienden como a quebrar estoy diciendo no tengo ni idea de la respuesta pero ustedes de pronto han leído han investigado de ese tema suponiendo que el sol se apagara ahora y antes de ir una pausa un minutico si el sol se apaga que pasa con la luna ah claro pasa algo también se congela planteo eso si el sol se apaga que pasa con nuestra luna también se volvería hielo 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 y también se quebraría y al no haber luna si ya se ha confirmado que el planeta desaparece si pero hay que tener en cuenta que la luna no tiene atmósfera entonces no tiene como su su calibrador de efecto pues como la tierra su efecto hibernadero la luna le llega directo a la luz del sol por eso y el sol se apaga si el sol por ejemplo el agua que dicen que no le da se convertiría ya totalmente en hielo también la luna y se acabaría la luna y a la cabeza de la luna si se acaba el planeta si 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 interesante esa teoría no se no se por eso lo planteo pueden opinar con el numeral de hoy el fin del cartel una pausa de un minutico y al regreso seguimos hablando del fin del mundo traemos unas psicofonías con roles y sus opiniones ya estamos de regreso presentamos Shell Advance con tecnología Pure Plus el lubricante para motos a base de gas natural que protege tu motor mientras ahorras combustible nosotros nos preocupamos por el cuidado de tu moto para que tú disfrutes al máximo cada kilómetro de tu camino institución de educación superior sujeta inspección y vigilancia por el ministerio de educación nacional SNIES 1765 Bogotá y 13 414 Cali ¿sabes lo que se siente cambiarle la vida a una persona? ¿entiendes el poder de una sonrisa? nosotros sí nosotros sí nosotros sí llevamos 40 años trabajando para esto ¿y tú? ¿estás listo para asumir este reto? conviértete en odontólogo estudia odontología en el colegio odontológico prepárate para marcar la diferencia visítanos en www.colegioodontologico.edu.co post day anticonceptivo de emergencia ¿cuándo? ¿usaste mal el condón? ¿olvidaste el anticonceptivo? ¿tuviste una relación sin protección? ¿no juegues con tu futuro? post day anticonceptivo de emergencia no protege de infecciones de transmisión sexual usa condón no es un método de rutina es un medicamento no exceder su consumo si los síntomas persisten consultar a su médico post day anticonceptivo de emergencia ¿qué dice el parche universitario Bogotá? pendientes porque nos vamos a celebrar la bienvenida a este semestre en la fiesta Poker U sí, hoy hoy jueves en Indigo Club carrera novena número 59 22 desde las 6 de la tarde caigan con su parche para enrumbarnos y conocer nuevos para regístrese en www.pokeru.com.co ¿cómo ve el amor Alejandra Guzmán? el amor el amor es más enredado que la vida misma el amor se vive libre tienes que hacer lo que sientes besa con gusto acaricia con ganas tienes que vivir la vida que si caes una y mil veces hay que levantarse porque el corazón sigue latiendo si haces lo que quieres y amas lo que haces el amor llega porque llega la Guzmán canta su historia como se le da la gana pronto en las noches de RCN nuestra tele ¿qué dice el parche universitario de Bogotá? pendientes porque nos vamos a celebrar la bienvenida a este semestre de la fiesta Póquer U es hoy jueves en Indigo Club en la carrera novena número 51 22 desde las 6 de la tarde caigan con su parche para enrumbarnos y conocer nuevos panas se pueden registrar en www.pokeru.com.co en RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes no necesitas ser un detective profesional para rastrear tus envíos ahora con Servientrega puedes hacerlo fácil y en tiempo real ingresa a Servientrega.com y listo ¿qué esperas para rastrear el tuyo? Servientrega centro de soluciones de corazón gracias aplica condiciones y restricciones así suena una fiesta electrónica así suena una fiesta electrónica en Colombia en Colombia siempre le damos nuestro toque a todo por eso presentamos el nuevo Smirnoff X1 sabor al hulo la mezcla de Smirnoff con la tradición colombiana ¿y se toma en shots? sí en shots ¿ya lo probaste? botella por sólo 29.900 pesos y media 16.900 pesos precio de venta sugerido al público Diallo te invita a disfrutar con responsabilidad el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbe el expendio de bebidas embragantes a menores de edad 25% de volumen de alcohol Postday anticonceptivo de emergencia cuando usaste mal el condón olvidaste el anticonceptivo tuviste una relación sin protección no juegues con tu futuro Postday anticonceptivo de emergencia no protege de infecciones de transmisión sexual usa condón no es un método de rutina es un medicamento no exceder su consumo si los síntomas persisten consultar a su médico Postday anticonceptivo de emergencia La Mega te pega al cielo 24 horas de contenido en vivo y ahora en el cartel paranormal de La Mega el escritor de novelas y cine de terror Álvaro Vanegas presenta su recomendado muy buenas noches a todos los oyentes de El Cartel de La Mega mi nombre es Álvaro Vanegas en Instagram me encuentran como arroba álvaroescribe y hoy vengo a hablarles de una película de terror que seguramente muchos de ustedes han visto costó 40 millones de dólares pero hizo en taquilla 320 millones y es tal vez una de esas películas actuales como de las más más famosas gracias al señor James Wan como que el terror volvió a coger una fuerza impresionante y en esos últimos años últimos tal vez 10 años más o menos el terror volvió a ponerse de moda y está en un pico altísimo y afortunadamente pues gracias a esto tenemos joyas como Hereditario como Uye o como Ito las que vienen ahora Cementerio de Animales Nosotros Suspiria en fin eso en gran parte se lo debemos al señor James Wan él hizo El Conjuro que fue más o menos en 2014 si no estoy mal una gran película que además retoma este tema de las casas embrujadas y nos lo cuenta de tal manera que nos vuelva a asustar que ahora nos vuelva a inquietar sin embargo en esta ocasión les quiero recomendar la primera vez que lo hago les quiero recomendar una segunda parte para mí El Conjuro 2 es mejor que El Conjuro 1 esto rara vez sucede pero para mí sucedió en este caso ¿por qué El Conjuro 2 me parece mejor? porque claro viene James Wan ya nos había hablado de Ed y Lorraine Warren Vera Farmiga haciendo un gran papel y como que en El Conjuro 1 nos sumerge en este cuento de las casas embrujadas y realmente uno se siente y si no se asusta por completo yo si me asusté la verdad lo admito pero hay gente que no se asusta pero si hay que admitir que se siente inquieto y que la película es muy entretenida pero me parece que en la 2 logra un nivel de cinematografía muy muy alto realmente lo que logra con el movimiento de cámara en la segunda entrega de El Conjuro es que uno sienta que uno está ahí mirando de primera mano como si estuviera metido en esa casa y como que fuera testigo más que fuera un espectador de una película como si fuera testigo silente de lo que sucede dentro de esa casa me parece que lo que logra James Wan en El Conjuro 2 es maravilloso desde el punto de vista técnico y claro narrativo también es una película que está muy bien que está muy bien contada está basada en un hecho real al final nos muestran esos como ese material de cosas reales que sucedieron pero ya veremos cada quien si creemos o no en lo que sucedió pero narrativamente es una gran película pero sobre todo técnicamente es de verdad maravilloso lo que logra como sumerge al espectador en esa historia y como uno siente que uno está ahí dentro de esa casa entonces por eso claro hay que ver la primera pero sobre todo recomiendo la segunda me parece que El Conjuro 2 es una película espectacular como siempre a Tres Palacios de la Cuna muchas gracias por estos minutos que me dan para hablarles de cine recuerden en arroba alvaroescribe en instagram les dejaré el póster de la película y en twitter también les dejaré el póster últimamente siento que está funcionando más el póster entonces les dejaré el póster también en twitter arroba alvaroescribe arroba alvaroescribe en twitter arroba alvaroescribe en instagram y hoy los quiero invitar recuerden que da muy poco tiempo hasta el 31 de marzo en Panamericana todos mis libros están en promoción ustedes compran uno y el segundo les queda con el 55% de descuento hoy los quiero invitar a que busquen un libro que se llama Virginia es un libro absolutamente de terror sucede en un pueblo cercano a Bogotá y es sobre una monja con crisis de fe que en su búsqueda de respuestas termina abriendo las puertas del infierno Virginia de Álvaro Vanegas en promoción en Panamericana y recuerden el concurro 2 ahí les dejo el póster en arroba alvaroescribe tanto en instagram como twitter y por supuesto sigan sintonizados este es el cartel paranormal de la mega allá de la mega de la mega del infierno y el y Gracias por ver el video. Gracias Álvaro Banegas por su película recomendada, 11 de la noche, 6 minutos, es jueves y están ustedes oyendo el cartel paranormal de La Mega. ¿Cuándo es el cartel paranormal? De domingo a jueves, desde las 10 hasta las 12 de la noche, ahí estamos con Juan Palaguna, Joel Tripa, Dani Tres Palacios y esta noche con Edwin Robles, quien ha traído como él llama un postre. Un postrecito en el intermedio del fin del mundo, porque eso estamos hablando esta noche, el fin del mundo. Algunos han dicho que el fin del mundo lo vive cada quien cuando muere, muy válido. Otro hombre dijo no es el fin del mundo, hay fin de la mala humanidad, de lo malo que hay en el planeta cuando llegue Jesús. Otros dicen el planeta no morirá, morirá el ser humano con sus inventos, con sus guerras, con su tecnología y llegarán otros seres. ¿De dónde llegarán? ¿De una semilla? Llegarán seres de otro planeta y dirán bueno, por fin, por fin se murieron esos humanos y ahora el planeta es nuestro. ¿O llegarán algún día seres extraterrestres y acabarán con nosotros? ¿Cómo será el fin del mundo? Sus opiniones las pueden seguir dando en Twitter, numeral elfindelcartel, en Instagram elcarteldelamega y en Facebook elcartelparanormal. Pero un paréntesis, ajuste sus audífonos, porque lo que van a oír lo conocen ustedes como psicofonías. ¿Serán reales o no? Solo lo sabe el que las grabó. Muchos creen en esto, otros todavía tienen sus dudas y otros no creen. Pero oigámoslas. Puede que usted no crea, pero saque unos minuticos y escuche y así afirma que esto no existe o al contrario le dan ganas de investigar. Psicofonías son sonidos, voces, lamentos, roleses de los que cree que inclusive objetos, sonidos de carros, de tanques, de balas, de animales pueden quedar en una psicofonía. Depende, sí, sí, sí. Eso es chévere aclararlo. Digamos que el tema de la psicofonía se ha ido como ampliando frente a sus posibles teorías y ahora nace un compañero de la psicofonía que es la mimofonía. Entonces la psicofonía es aquel ruido, voz, sonido raro que queda captado por medios magnetofónicos, ya se le puede decir, bueno, elementos magnéticos. Y la mimofonía es el sonido en vivo. No sé si me dice entender ahí. Si usted de pronto está en su casa y escucha que lo llamaron por su nombre o escucha algún ruido extraño, sale y no pasa nada. No lo captó, pero estuvo el sonido en vivo. Eso es una mimofonía. Y la psicofonía ya queda captado. Cuando usted logra registrarla. Efectivamente. Bueno, muy bien. Pues Robles, ¿qué nos trae? Claro que sí. Incluso que también por las sesiones Ouija, conocía el término Ouijofonía. Lo convirtieron en España muy popular hace ya algunos años. Y era solo psicofonías captadas por sesiones de tabla Ouija. Y pues obviamente para darle un catálogo, una etiqueta, Ouijofonía. Pero vamos a comenzar este viaje por este insólito pasillo de sonidos extraños. Yo no puedo asegurar ni garantizarles que provengan del más allá. Simplemente han sido estudiadas por expertos, han sido estudiadas por ingenieros de sonido. Y siempre arrojan en el porcentaje el 1% de no explicable. Comencemos con este viaje. La primera psicofonía es un grito. Captado en alguna parte del mundo. Un grito que solamente lo logró percibir una grabadora de sonido. Escuchémoslo atentamente. Ahí está. Un sonido captado en alguna parte del mundo. Escuchémoslo nuevamente. Incluso si ustedes logran captar la última parte de este audio, se alcanzan a escuchar unas voces detrás. Este es el pedazo. Se alcanzan a escuchar unas voces ahí. En la siguiente psicofonía se va a lograr captar una voz muy extraña que dice ¡Muere! ¿Escucharon? Así, así es como la logró captar el experto que logró sacar este resultado. ¡Escucharon! ¡Escucharon! Ahí está, se alcanza a escuchar. Muy leve, muere, pero muchísimo más duro, ¡escucharon! Siguiendo con la siguiente psicofonía... Oiga, Robles, antes de la siguiente psicofonía, si alguien está oyendo y dice yo quiero grabar psicofonías, ¿qué debe hacer? Bueno, sencillamente, si de alguna manera para la persona no es normal, pues obviamente no le voy a decir, investiguela, porque obviamente no es un profesional, pero si conoce, si sabe de alguien que sepa, por ejemplo, de sonido, algún ingeniero de sonido, se la puede dar a que esta persona la estudie y muy seguramente lo va a sacar de la duda. Es la primer persona a la que uno debe acudir, al ingeniero de sonido, porque conoce las ondas. ¿Podría uno solamente con el celular en la grabadora de voz dejarla grabando, por ejemplo, de noche y ya? Totalmente. No necesita nada más. No necesita nada más. Hay otros fenómenos, aparte pues de la grabación de audio, hay otros fenómenos que también están dentro de nuestra casa y se puede experimentar incluso. Hace muy poco estuve haciendo, realizando una charla en una universidad muy prestigiosa del país, e hice un experimento en tiempo real con los alumnos y algo curioso sucedió. Los televisores, bueno, obviamente antiguos, tenían una, digamos, como una ventaja y es que usted colocaba el canal o la perilla de los canales en donde no existía señal y usted escuchaba en el sonido ambiente de... Ahí. Hoy en día se quedan callados. Hoy en día se quedan callados. Hay algunos que todavía tienen que sale sin señal, salen los punticos blancos y negros, pero se quedan callados. Otros, pero ya los modernos, ya es muy difícil, si se pone la pantalla negra y sale sin señal. Sin señal. Y si les salen los punticos blancos y negros es muy difícil que tenga audio. Que tenga audio, exactamente. Yo tengo un televisor en mi casa que inclusive uno se mete a la opción de TV y no hay señal, porque todo llega por el HDMI. Por el HDMI. Pero uno pone TV y salen los punticos, pero no sale audio. Pues imagínese que el fenómeno ocurre y ha ocurrido en muchas partes y parece un atrayente de energías. No estoy diciendo de fantasmas o de energías. Cuando hay personas, hay muchas personas que han testimoniado, que se quedan mirando fijamente a los puntos, pueden observar personas caminando o pueden observar personas que se acercan a la pantalla y se quedan quietas. Obvio, no puede definir usted ni el rostro, solamente la forma, la silueta. Son teleplastias. Teleplastias, exacto. Ese fenómeno se llaman teleplastias. Se conoció así, pues obviamente, después de que hubo el boom de la psicofonía, gracias a quien se podría decir el padre de la psicofonía como tal, que era Frederick Juggerson, pues accidentalmente grabó sin querer queriendo la voz de su mamá. Pero él también después, tiempo después, creó algo que se conoció como el Europuente y era con un televisor de esos de tubitos, de esos de tubos de vacío y que tenía pues esta, esa ventaja, ¿no? De poder captar puntos sin señal. Y en esos punticos, en esos pequeños punticos que uno observa, que parecen como pulgas, como mosquitas, ahí puede uno lograr captar algo. Esas son las teleplastias. Pero seguimos en este universo psicofónico. Y ahora vamos a escuchar una muy, muy, muy famosa, una que le dio la vuelta al mundo. Españolete. Y esta se llama, bueno, esta es de una niña que dice, adimensional es adimensional. Escuchémosla. Ahí la escuchamos. Adimensional es adimensional. Seguidamente, y como si se tratara de alguien que busca a una mujer, se escucha desde una lejana parte la voz diciendo, Ángela. 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 Esta que sigue, yo la, no sé, la clasifiqué como psicofonía extraña. Es muy especial porque tiene cosas dentro de una grabación casera, se dejó trabajando prácticamente o se dejó en modo de grabación casi por un periodo de tiempo largo. Y cuando se hizo la edición de la misma, se escuchó lo siguiente. Ángela. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Giovanni, sí, miedo de pronto más a lo real, ¿no? Pero ¿quién quita que en serio algo paranormal ocurra? Y hemos dicho aquí mil veces, no hay lugar embrujado en el mundo, ni lugar que no esté embrujado. No sabemos cómo es ese tema y por dónde se mueven los fantasmas, ni a quién se les mueve, o si un fantasma le da por brincar encima de su cama a las 3 de la mañana mientras usted duerme, nadie lo sabe. Cómo usted puede entrar con mil cámaras a lugares, bueno aquí hemos estado con cámaras en pues que Armero, por ejemplo, un lugar donde fallecieron 30 mil personas, hemos estado con cámaras, con todo y no ha quedado nada. Y usted de pronto, una cámara en su cuarto y yo sorpresa, un fantasma encima de su cama, o levitando frente a usted y pronto su apartamento es nuevo, no hay ninguna historia de terror detrás. Y uno dice, pero ¿por qué a mí? En mi habitación. Y puede que usted lo grabe hoy y nunca más lo vuelva a grabar. Pueda poner cámaras el resto de las noches de su vida y no vuelve a salir el fantasma. Oiga, se me había olvidado contar una historia hoy, Lagunilla. Señor. Esto le ocurrió, esperar si todavía me meto a la aplicación de Easy Taxi, me aparece el último taxi que pedí hoy para darle saludito a nuestro amigo. Sí, alcancé a verlo rápido. El 275, es más, me puede aparecer acá en Historial de viajes. 28 de marzo, sí, a las 7 y 40. El WNT 275, un abracito para Mario, aquí me aparece el nombre. Que fue el taxi que hoy me recogió y me trajo hasta aquí hasta el trabajo. Y me contó una historia, Robles, de esas de no creer. Sí. Mire, las cuento. El hombre, alrededor de las 12 y 30 a la madrugada, estaba trabajando en la parte de atrás del cementerio central. El cementerio central está ubicado en Bogotá, en la avenida 26. Seguramente cuando ustedes han venido al aeropuerto El Dorado y bajan, cogen un taxi y empiezan a subir hacia el oriente, que ven a Monserrate de frente, ven los edificios altos del centro. A mano derecha ven un cementerio, cementerio central. Y detrás del cementerio el hombre recogió una mujer. Él me la describía más como, sí, no tan joven, más señora. Sí. Le puso la mano. Y él dijo, bueno, una señora, pues no es riesgoso, recojámosla. La subió a su taxi y la señora le dijo, lléveme al barrio Teusaquillo, donde está la mega. El hombre muy normal dijo, bueno, lo único extraño que él sintió fue un olor muy feo. Dijo, recogí a la señora y empezó a oler horrible el taxi, pero ya, ¿qué puedo hacer? Claro, ya. Pues es el pasajero. Claro. Ni modo decirle, bájese que huele feo. Y el hombre venía ahí, a ver, tan, 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 tan. Cuando en una de esas me contaba, le dijo, volteo por, cuando él dijo, volteo por esta, entonces cuando el taxista le iba a decir eso a ella, que si volteaba por esta, cuando dirige su mirada hacia ella, la señora no estaba. Uy. Esa historia me la contó hoy, por eso hasta hoy es la placa del taxi y todo, para que vayan, que no está hablando, paja. Qué bravo. Me la contó ese taxi y yo le decía, venga, hombre, no estaría loco en ese momento, le dije yo. Y me dijo, no, me dijo, no, tripas, yo la recogí. Me dijo que la llevara al Teusaquillo. Y cuando fui a mirarla, para decirle que si volteaba por esta, la señora no estaba. Y yo le decía, bueno, y no se puede haber bajado. Y me decía, no, uno se daría cuenta, oye, la puerta. Obvio. Hasta uno, al sentir la puerta, uno se volteó, porque dice, bueno, me van a robar la carrera. Y le contó a los compañeros taxiviris. Y claro, le dijeron, usted está loco. Sí. Pero, esta historia se la hemos oído a muchos taxistas. Que le recogen, sea una mujer, un hombre, un niño, qué sé yo. Y en el trayecto, se... Se le sube a alguien. Sí, un fantasma. Sí. Un fantasma y se desaparece en la mitad del camino. O la historia, cuando es más larga y no se desaparece en la mitad del camino, sino de pronto la señora llega hasta el punto que le dijo y le dice, ya un momento ya le saco la plata y no vuelve a salir la señora. El taxista va ahí, timbra después de unos cinco minutos, diez minutos, y abre la puerta a otra persona y dice, ¿Usted por quién pregunta? ¿Una señora? No, seguramente usted está hablando desde mi mamá que falleció hace unos años. Se imagina que... Sí. Abrazo a los taxiviris, al 734. Saludo al que va con pasajero a bordo hasta ahora y mira por el retrocedor. Mírelo más seguido, no sea que desaparezca en la mitad del camino. Uy, bravo eso. Bueno, esa historia, hay un paréntesis, qué pena con ustedes. Fin del mundo. Aló, la mega, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Mauricio Salgado. Bienvenido al cartel paranormal de la mega que lo trae por acá. Antes, ¿qué teoría, o para usted, cuál es el fin del mundo? Yo creo, yo escritas, que el fin del mundo es cuando hay guerras mundiales. Yo creo que cuando lanzan bombas nucleares, pues ya contaminan el agua, contaminan el aire, ya no van a haber cultivo, no va a haber nada que beber, entonces se va a acabar la humanidad. Yo pienso que sería por ese lado más bien. Y ya sería como castigo, pues, de ellos por no valorar el mundo que tenemos. O sea, el fin del mundo con una guerra. Y el problema es que hoy en día ya la guerra no es con palos ni cada uno con una pistolita, sino es hoy guerra de botones. El que primero oprima un botón y huele al otro, pues con la tecnología que nos han mostrado que supuestamente tienen. Pues Rusia ya ha mostrado unos jugueticos que dicen que puede llegar a Estados Unidos en un par patadas. Sí, señor. Sí, 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 sí. Los intercontinentales. Inventaron un misil. El Satán 2. Que no han inventado. Guau. Como inventaron el virus, pero todavía no la vacuna. De qué arma pueda detener ese misil. Y eso lo dijeron, lo tenemos. Y no hay quien proteja ese misil. Dijo de madre. El fin del mundo, roles fin del mundo, psicofonías que tiene ahí antes de ir a las líneas. Claro que sí, pues seguimos con esta carga después de esa historia del taxiviris. También me recuerda muchas historias que me han pasado a mí. Pero también los espíritus a veces son groseros. Y a veces dejan mensajes en los contestadores telefónicos. Esta psicofonía fue muy famosa por ese tema. Lo que van a escuchar prácticamente es una grosería o se considera como una grosería en España. Y también se volvió, se convirtió en una psicofonía legendaria. De una mujer que dice furcia, furcia, furcia. Vamos a escucharla. Ahí la escuchamos. Oiga, roles y laguna. Cuando uno hace estos programas de psicofonías. Y si uno se da cuenta en el mundo. Y la otra vez está tratando de buscar en YouTube y todo. Las psicofonías han ido pasando de moda. O no hay registros de psicofonías nuevas. Nuevos. Es difícil, ¿no? O sea, uno va a las psicofonías. Lo que Robles decía. Las psicofonías más famosas del mundo. Y se le hacen a uno muy conocidas. Porque vuelve uno a las oye a lo largo de la historia. Pero que uno dijera, mire, psicofonías de hoy. ¿Esto por qué es? Porque hay duda de todas las grabaciones de los investigadores que dicen recolectar psicofonías. Yo digo que nosotros hemos atravesado varias épocas, épocas de oro, ¿cierto? Épocas de antaño. Con los diferentes misterios. Miren que tampoco se ha vuelto a nombrar muy, muy popularmente el fenómeno OVNI. Eso es por raras ocasiones. Cuando hay una oleada o se registra una oleada. De hecho, la foto más famosa es la de Edward Billy Mayer. Sí, seguirá siendo la de Edward Billy Mayer. Es con una Polaroid. Que de hecho sale en los X-Files. Sí, por ejemplo, los OVNIs. Uno a veces en el noticiero aquí en Colombia ve, ¿no? Luz extraña en tal pueblo, en tal ciudad. Y muestran una cosita ahí. Pero, por ejemplo, una foto que le da vuelta al mundo. Que todos los medios cubran. Lo mismo, una psicofonía que se volviera noticia mundial. Que se volviera famosa. Como que no ha vuelto a pasar. Lo que pasa es que, digamos, en su momento, Miguel Blanco, uno de los grandes investigadores de España, tuvo un pequeño problema por un CD que sacó para la revista Más Allá. Y que lo denominó Sonidos del Más Allá. Porque parece ser que utilizó varias psicofonías que no eran reales. Y las montó en el CD, haciéndolas pasar por reales. Esto, pues, obviamente, para un investigador de la talla, Miguel Blanco, pues, le quita muchísimo prestigio. Y, pues, los que han seguido siempre el tema de las psicofonías, pues, siempre se fueron por el lado de Cinesio Arnel. O de Germán de Argumosa, que, pues, prácticamente son como los padres de esto, ¿no? Ya no tenemos un Germán de Argumosa. Ya no tenemos un Cinesio Arnel. Ya no están personas que, tal vez, se enfocaban en una sola línea. Y se entregaban de por vida a esa línea. Yo, de verdad, de verdad, lo único que conozco de esa etapa de oro, porque la vez que tuve la oportunidad de hablar con JJ Benítez, también quise salir de la misma duda. Y miren una cosa curiosa. Juanjo me dio a entender de que ya no le interesa el tema de salir en medios. Y más bien de dedicarse él mismo a investigar y a recolectar sus investigaciones. Escribir como para él. Porque, según eso, él como que también de tanto que ha viajado, de tanto que ha explorado, como que dice, pero yo a quién le doy a entender esto, de este fenómeno, si nadie cree. Se murió el padre, uno de los padres de esa época, que era el doctor Fernando Jiménez Del Oso, quien acompañó a JJ Benítez en muchas investigaciones. Y se fueron yendo muchos de esos duros. Y ahora, hoy en día... La gonilla y role, ¿será que la tecnología, que muchos pensarían que ayudarían más al fenómeno paranormal de las cosas, ¿será que al contrario la tecnología va a hacer que esto vaya desapareciendo con el paso del tiempo? Porque cada vez se va a probar más la falsedad de las cosas. Van a haber más equipos para decir, bueno, muestra a ver qué es lo que supuestamente el fantasma que ven. No, señor, aquí no hay nada falso. Ah, las psicofonías, mire, esto se puede montar así. Entonces, como que la tecnología, en vez de ayudar al fenómeno paranormal, al contrario, lo va a ir... Lo perjudica. Lo va a ir perjudicando y opacando. Y llegará el día de pronto en que diga, ya se enterró, no hay nada real de lo paranormal hasta el momento, porque todos esos allá, los del cartel que una vez mostrara una foto, esos allá de otro programa mostrar otra cosa, todo se ha desmentido gracias a estos programas tecnológicos. Un ejemplo. Yo creo que sí, y por varias razones. La primera, eso que usted se está comentando, gracias a la tecnología, a pesar que están saliendo montajes y fakes en televisión, bueno, en todo lado, frente a este tipo de fenómenos, también la misma tecnología se ha encargado de desmentirlos. Pero hay un factor frente al fenómeno real, y es que antiguamente, por ejemplo, en los audios, la fidelidad del sonido era muchísimo mejor. Por eso usted, cuando coge un LP, esos discos negros grandotes, los famosos discos, y los pone frente a un CD, lo escucha con mucha mejor calidad de audio por como fueron grabados. Es decir, que se ha perdido, digamos, entre el proceso de hablar y grabar, se ha perdido mucha información. Antiguamente, y en el fenómeno de Jorgensen, yo creo que fue el factor clave que se hiciera con cintas magnetofónicas, las antiguas cintas de cassette. ¿Por qué? Porque estas cintas llevaban en su interior pequeños imanes, cosa que la estática, por decirlo así, tiene mayor fidelidad. Es decir, se podía captar mejor y más audio que el que tenemos en estos momentos en nuestros sistemas digitales. Esto hablando desde el fenómeno real. Ya para desmentir a los, digamos, charlatanes o aquellos que hacen montajes, pues también se convierte en una herramienta. Pero estamos perdiendo el otro lado. Al intentar desmentir, estamos perdiendo el otro lado, que es buscar el fenómeno real. Por eso creo que es una buena hipótesis, o sería un buen trabajo experimental, usar esa clase de elementos antiguos, las antiguas grabadoras de cassette, porque tienen una fidelidad mejor de audio. Sí, y además de eso... En la próxima investigación que hagamos Lagunilla, llevemos una casetera de esas, una grabadora de cassette. Aquí hay. Hay que llevar 10 pares de pilas. Pero vale la pena. Eso sí come en pila, pero vale la pena. Pero a eso voy yo. Y piénsenlo ustedes un segundo, amigos oyentes, de lo paranormal. Porque caí en cuenta con la psicofonía que nos pasó roles, que los que nos encanta el tema paranormal, las psicofonías uno dice, ah, pero es que son como las mismas de siempre, ya las había oído. Sí. Pero les pregunto, ¿y qué psicofonías hay nuevas? ¿Nuevas? No es que no hay... Realmente no hay... Nuevas puede... Yo mañana les puedo montar un banco de mil psicofonías nuevas. Las puedo hacer ahorita en mi casa en un segundo. Sí. ¿Sí o no? Y poner un llanto a un bebé y decir psicofonía 2, si oye la voz de mamá, no sé qué. Tengo hasta todavía el WhatsApp de... Que eso sí lo tengo yo como recuerdo. Tengo el WhatsApp de mi mamá. Todas las conversaciones que tenía con ella, yo nunca borré el WhatsApp con mi mamá. Entonces tengo notas de audio de mi mamá. Podría hasta hacer un... O sea, si yo quisiera meter maña y decir, mire arriba rating en el cartel, decir, mi mamá, oí la voz de mi mamá. Y la metería debajo diciendo negrito o algo así, y la gente vio. Entonces, hoy hay tanto para jugar y para montar que es real en lo paranormal. Entonces, yo por eso les digo, la verdad la tiene y lo invito a usted. Si usted tiene psicofonías, lo invito a que las exponga aquí en el programa. Claro, de hecho... Porque usted es el único que tiene la verdad. Yo no le puedo decir que es mentira, pero viene y las muestra. Entonces, si usted es fanático de lo paranormal, tiene su grupo de amigos de investigación paranormal y graba psicofonías, o tiene psicofonías, viene y las expone. Porque es que, lo que yo les digo, yo podría hacerles un banco de 100 psicofonías y tener un programa de una berraquera, pues yo con esto no juego. Pero ¿dónde están las nuevas psicofonías? ¿Qué es verdad y qué es mentira hoy en día? ¿Qué es verdad y qué es mentira? Claro, uno puede decir, no, tripas, yo vi un video de un man en YouTube y tiene psicofonías. La verdad la tiene solamente él. Pero el solo hecho que esté en YouTube ya me da desconfianza. Sí, claro. Porque lo que quiere es ganar reproducciones y likes y dólares. Entonces, pero interesante ese tema, ¿no? Me puse a pensar, ¿será que la tecnología día tras día va a ir opacándolo para normal? Entonces, es que bien lo decíamos ahorita con el tema de los mismos investigadores. ¿A dónde, por ejemplo, uno puede decir que existe un nuevo JJ Benítez? O sea, hagamos esa remembranza. ¿A dónde está un Antonio Rivera? ¿A dónde está Peter Colosimo? Quien escribía libros de astroarqueología y hablaba de las civilizaciones antiguas. Ya incluso cuando uno va a una librería, lo digo yo, porque yo permanezco en contacto todos los días con los libros, yo no he vuelto a encontrar un solo libro bueno de Fenómeno OVNI. Yo digo, lo único que era bueno eran la etapa de los 80 y casi, casi comienzos de los 90 y pare de contas. O sea, no hay nada más. O sea, no hay nada bueno. Pero nada bueno. Y de pronto puede ser por ese miedo, Robles, de... ¿De quedar en ridículo? De quedar en ridículo publicando una foto que es un montaje. Publicando algo que uno diga, pero que es esta payasada. Sí, claro. Es muy berraco, es muy berraco ese... Y hoy en día, lo digo, por el tema de la tecnología. Antiguamente usted, si había el engaño, pues tenía que ser muy inteligente para engañar y era muy difícil que no lo detectaran, que lo detectaran, perdón. Sí. No habían esos programas de edición hoy en día de video y de audio. Entonces era muy difícil y uno veía la foto y creía. Claro. No decía, uy, esa foto, qué chévere. Hoy en día... Pero es que... A mi cada rato en privado en Instagram mandan fotos... Sí, 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 claro. De supuestos fantasmas y yo les digo... Hombre, yo no le puedo decir si es verdad o no, pero existen aplicaciones en que yo le puedo montar inclusive un pantano más real o más tenebroso. Ustedes hoy en día hay aplicaciones, busquen en los que bajan cosas. La otra vez había bajado una que usted le toma la foto real a alguien y puede poner detrás si quiere solo las piernas, si quiere solo un brazo, si quiere solo medio rostro. O transparente. Transparente y darle un tono el que quiera. Y uno lo podría hacer. Ah, mira, aquí está Roles en el cartel invitado y atrás pongo una piernita, una silueta ahí que casi no se vea porque estoy seguro que alguien la va a ver. Así sea uno de mil personas que hagan la foto y ese uno va a hacer más ruido que los otros mil. Cuando escriba ahí hay una pierna y logré el objetivo. Claro. Entonces, ¿será que la tecnología va a acabar con lo paranormal? En los mismos testimonios de personas, por ejemplo, que han sido contactadas por el fenómeno OVNI, yo la verdad no he vuelto a escuchar un buen testimonio así como los que recopiló en su momento Antonio Rivera con encuentros con humanoides, por ejemplo, de extraterrestres que llegaban a las fincas en los Estados Unidos, abducían a la persona incluso la abducían, la llevaban a la nave por un espacio corto de tiempo o largo, la devolvían a la tierra y presentaba secuelas. Eso ya se perdió. A veces yo siempre me pregunto o no sé, siempre me he preguntado qué pasa con esta nueva época, nueva etapa en la que o es el miedo a contar la experiencia o ya de pronto por la misma tecnología la persona al reunir pruebas no son tan contundentes como lo que decía Lagoon Fly y es verdad, la cámara que utilizó Edward Billy Meyer era una Polaroid que sacaba las fotos en papel. Esas fotos famosas por ejemplo uno va a los parques aquí en la Plaza de Bolívar uno va y todavía hay fotógrafos que tienen esas cámaras y que mojan el papel para revelar la foto y en esas era muy berraco trucar algo si llegaba a salir fue porque salió en el momento en el disparo del lente de la cámara así le pasó a Edward Billy Meyer y lo que también decía Lagoon Fly es la única persona a la que realmente se le han presentado los ovnis de tan buena calidad. Ahora también estará el que dice también fue montaje del hombre Billy Meyer Sí, claro, obvio. Pero en ese entonces hacer eso era más que imposible en ese entonces no había ese boom entonces el tipo con qué fin iba a mostrar como esos platillos ahí era como una foto X. Interesante, ¿no? La tecnología relacionada a lo paranormal ¿ayuda o no ayuda? O perjudica O perjudica y ya llega un punto en que no sabemos en qué creer, ¿no? De tanto que sale por ahí pero por eso le digo a usted amigo oyente el día que usted logre una foto un video disfrútelo usted usted es el único que sabe que tomó la foto a su hermanito o a su mamá o a su papá y estaba solo y al lado salió algo guárdela de recuerdo porque si la sube a las redes sociales le van a decir que es montaje Bueno, fin del mundo otra opinión en las líneas telefónicas sobre el fin del mundo Aló, hola amiga Buenas noches Aló, buenas noches ¿Con quién hablamos? Hablan con Edu Emparrado Bienvenido al cartel paranormal ¿Desde qué ciudad se comunica usted? Estoy acá en Bogotá Bienvenido ¿Qué lo trae? Muchas gracias No, es para opinar sobre el tema que están hablando y mi aporte es el siguiente mira todos tenemos en nuestras casas un libro muy importante que ha estado pues toda la vida y todos los hogares del mundo lo hay y algo interesante de este libro es que digamos parte la historia del mundo en la historia del mundo se conoce como el antes antes de Cristo y después de Cristo ¿no? Nunca escuchas antes de Buda y después de Buda es un libro que marca muchas cosas y encuentra muchas cosas paranormales del fin del mundo y muchas preguntas que todos nos hacemos que están ahí escritas entonces tiene temas de ovnis de espíritus de muchas cosas que uno escucha y descifra muchas cosas ahí ¿Y usted como tal cómo cree que va a ser el fin del mundo? Pues mira en la Biblia si habla de un juicio de un día en los cuales todos vamos a ser juzgados ¿no? Porque pues no es lo mismo digamos colocar un ejemplo de un tipo como Pablo Escobar que hizo tanto mal al país a una persona como la madre Teresa de Calcuta bueno mucha gente buena que hay ¿no? y la Biblia dice que así como Jesús se fue él volverá ¿no? y entonces es el día que estamos esperando por hacer juzgados ¿no? Igual en la Biblia dice que cuando pasen muchas cosas cuando escuchen murmullos de guerras de temblores de terremotos desde que estemos atentos ¿no? Oiga y le hago una preguntita bueno digamos que bueno entonces viene Jesucristo regresa viene la salvación para los buenos no para los malos pero las personas que hasta la fecha antes de que llegue Jesucristo ya murieron están esperando en algún lado están como fantasmas ¿qué pasa con los que ya murieron? y fueron buenos o fueron malos independiente sí lo que sucede es que todos están es un estado como que todos están dormidos ¿no? pero todos están esperando ese momento según la Biblia o sea no están en un cielo ni en un infierno ni nada sino es como si fueran dormidos sí 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 pues de hecho la Biblia no habla de como de un estado de limbo como muchas personas dicen no mueres y estás ahí esperando 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 a que a día del juicio y el día del juicio entonces todos esos que están ahí muertos que usted dice que es como si fueran dormidos ¿resucitan? pues dicen porque digamos hay cosas ocultas que la misma Biblia dice que no nos corresponden a nosotros y pues nosotros nuestra mente no tiene la capacidad de saber tantas cosas misteriosas y grandes que que son muy ocultas para el hombre digamos la Biblia dice para nosotros mil años es mucho tiempo pero para Dios un mil años es como un día puede que nosotros estemos acá en el 2000 pero quizás para Dios estamos apenas en el día uno entonces es mucho tiempo ¿no? bueno muchas gracias amigo por su opinión acerca del fin del mundo aló la mega buenas noches aló buenas noches sí ¿con quién hablamos? con Ricardo Álvarez desde Ibagué en Taxivi saludos Ricardo cuéntenos que lo trae el programa tiene teorías sobre el fin del mundo quiere contarnos una historia sí yo pienso sobre el fin del mundo yo pienso que no hay fin del mundo como tal en estos momentos yo creo que es más bien fin de la humanidad estamos viendo muchas cosas hoy en día en las que ya no hay ya no tenemos respeto por nada de lo que hay en este mundo yo pienso que más bien es un fin de la humanidad como tal estamos viendo hoy en día que ya los niños que van creciendo no quieren tener hijos existe la homosexualidad tanto de hombres como de mujeres lo respeto mucho pero yo lo veo por ese lado lo veo porque pienso que ya no va a haber un un más allá un más personas se va a acabar la humanidad porque porque no quieren tener hijos es lo que yo pienso bueno son las 11 de la noche 50 minutos otra llamada alguien que quiera opinar sobre el fin del mundo y ya venimos con la conclusión de Edwin Robles que tiene otra psicofonía a la mano sí claro que sí tenemos precisamente una un telefonema este término se le acuña a las psicofonías que se registran en los contestadores telefónicos que también ya están mandados a recoger ya el contestador es el del celular el del celular pues escuchamos esto que sucedió en España precisamente en la habitación de una persona que falleció y parece ser que su último suspiro le dio la capacidad de hacer esta comunicación ahí está se escucharon con el medio impulso con el medio esfuerzo que le quedaba dijo hoy me levanté y cuando me levanté y automáticamente se corta la comunicación muy bien psicofonías de las antiguas llamémoslo así la mega buenas noches hola Dani buenas noches ¿quién habla? con David David que hubo bienvenido y ¿qué nos quiere decir acerca del fin del mundo? pues a ver David Dani lo que hablaba el oyente anterior él tiene razón nosotros somos seres tripartitos y él decía eso que nosotros él decía que los muertos en Cristo están en un sueño profundo ellos están conscientes de la llegada del Señor Jesucristo pero entonces ellos se levantarán el día que el día del rapto ese es el día en que ellos que ellos van a a volver como y ellos van a reinar con Jesucristo en el momento en que ellos lleguen los que están los que están dormidos en este momento que es los que están muertos eso lo hablábamos en un programa o sea volverían como y yo la otra vez ponía este ejemplo supongamos que hoy llegó Jesucristo y arranca el juicio todas esas personas que están que murieron entonces quiero entender eso salen de las tumbas vuelven y aparecen de la nada el alma porque el cuerpo es el vehículo que nos lleva al cielo o sea eso es polvo el cuerpo el espíritu es el espíritu el espíritu es de Dios todos tenemos el espíritu santo dentro mucha gente los deja apagar como mucha gente sale hecha leña a ese espíritu que le pertenece a Dios y lo que en sí nosotros somos es alma el alma es lo que lo que va ante la presencia de Dios pero nosotros los que estamos vivos no veríamos esas almas sino solamente las vería él los que queden en el racto también las van a ver porque tengo entendido ellos van a reinar junto con Dios aquí en la tierra y dónde meteríamos tanta gente no Dani la verdad ahí sí pues lo que decía este muchacho hay cosas que la Biblia no están sí sí porque la otra es que si si se volvieran a resucitar todas las personas serían cientos de miles de millones de personas que creo que es la estadística y entonces uno dice bueno suponiendo eso ¿dónde las va a meter? ¿dónde quedaría todo? ¿no cabríamos? claro si es verdad Dani pero ya eso es algo como muy si no 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 sabemos yo simplemente uno secuestro lo de la teoría del rapto a la que usted hace alusión es más enfocada en los testigos en los que ellos sí tienen una cifra que dice a los 144.000 sí exactamente Dani yo la verdad yo pues a mí me gustaría mucho algún día participar en esto de los ómnices extraterrestres porque yo antes me apasionaba mucho la ufología leí mucho investigué mucho y o sea yo estoy totalmente convencido de que mucha gente espera que los extraterrestres bueno que ellos vengan que son seres pero los extraterrestres si son los mismos ángeles caídos eso simplemente es eso lo que la biblia hablaba como serafines como arcángeles como ángeles son esos son ángeles caídos son demonios eso se llama materialización de la energía satánica eso simplemente es un vigilante o sea para usted fuera de nuestro planeta en otros planetas en otras galaxias no hay seres ahí viviendo que podemos llamar extraterrestres no pues Dani la verdad eso sí ya sería otra cosa pero lo que yo sí son extraterrestres porque ellos están acá en la tierra en el núcleo de la tierra y en sí ellos cargan como una ira contra los humanos por eso mismo porque Dios los creó somos mayores que ellos y hay tantas cosas a veces se colocó a ver películas y esta película de Transformers uno le coloca cuidado y si uno lo mira por otro lado la película habla mucho sobre eso ellos hablan eso hace mucho tiempo estuvieron acá entonces me gustaría algún día mirar y todo eso y en esos días que usted hablaba sobre la tierra plana también son temas como para mí que son temas que ya no hay necesidad de estudiarlo más y para usted sin responda la tierra es plana no para mí la tierra es circular hace mucho tiempo el crédito se lo conoz Galileo Galilei pero en sí hace dos mil quinientos años Isaías dijo que en el círculo de la tierra gobernaba Jehová y en sí para mí la tierra es redonda y la primera vez que tuve la oportunidad de conocer el mar una amiga mía yo íbamos en un barco y veíamos bien como cogíamos la curva ella me dijo Juan que increíble mira el barco va cogiendo la curva como no hace para caerse y así yo soy totalmente convencido en eso para mí los extraterrestres los son y son demonios y en sí la tierra la tierra siempre ha sido circular yo me coloco a pensar si la tierra fuera plana porque no existen los puntos donde se ve el voladero pues digamos bueno hasta aquí llega la tierra ya sigue el otro lado mire el voladero que hay para abajo debería ser algo turístico algo turístico pues que uno diga ahí termina el final de la tierra si la tierra fuera plana tiene toda la razón y agradezco su llamada hay un documental en Netflix muy bueno la tierra plana que ya lo chismosigue que se llama tan plano plana como un encefalograma si veanlo en los últimos 5 segundos del documental les aclaran sus dudas si la tierra es plana o es redonda pues es mi opinión en esos 5 segundos volví me convencí de mi creencia bueno una llamada para cerrar porque tenemos un minutico de alguien esperando la mega buenas noches muy buenas noches ¿cómo van bien? bien amigo ¿qué quiere decir sobre el fin del mundo? es que aquí viene el conjuro eh preciso muchachos no tanto sobre el fin del mundo que tengo como mucho respeto a eso pero si ya quedan como 3 minuticos no más respecto a lo que estaba diciendo el compañero que acabo de llamar eh los extraterrestres yo estoy segurísimo segurísimo que yo vi uno o sea lo puedo jurar a plena luz del día en una ocasión en un transnimenio iba ya en un transnimenio vi a un tipo una estatura normal un tipo comunicorriente pero ciego totalmente inigente los ojos blancos totalmente yo estaba de pie yo ya iba a decir por favor una silla para el señor cuando como que me dio levanté la mano y como que no miraba fijo el señor como que miraba para los lados y lo miré y una como ¿cómo te explico? como que se le levantó una membrana una membrana de los ojos sí o sea volvió como a como si los ojos se le voltearon pero como una cosa súper extraña yo quedé totalmente paralizado ¿como una especie de lo que nos han pintado como los famosos reptilianos? algo así sí, sí algo así pero quedé paralizado o sea quedé todo el día como que es eso o sea fue totalmente raro en un transnimenio en la Caracas no fue súper raro la verdad y pues no creo que ahorita alcance tengo un audio bueno es muy corto me salió una psicofonía de un lo tengo es como por whatsapp es difícil comunicarte como usted pero si la play hay al whatsapp ¿lo podríamos oír? a ver vamos a ver si de pronto lo escucho dele a ver dele a ver play no sé si uno está hablando y reproduce una nota de voz a ver un segundo segundo no se puede reproducir no no se puede reproducir con lo que está en la llama bueno si quiere envíele el audio al correo a Laguna y una vez con su celular y todo para el día que lo vamos a reproducir acá lo llamemos usted nos cuente la historia de cómo lo grabó que cree usted que es elcartel arrobalamega.com.co a todos muchísimas gracias a Robles entonces ¿cuándo se acaba el mundo? no esto no se acaba no se acaba es la conclusión de Robles por ahora no se acerca al fin del mundo Robles la gente que lo quiero ubicar para temas de fantasmas de ir a las casas cuando hay brujería todo este tema ¿a dónde lo pueden ubicar? claro que sí pues se pueden comunicar conmigo al 301 675 0222 301 675 0222 o en mis redes sociales en Twitter estoy como arroba Robles raya el piso Edwin en Instagram como Robles Edwin y en mi canal de YouTube estoy como Universo Paranormal son las 12 en punto de la noche una feliz noche y que en paz descansen hemos llegado al final de nuestro viaje agradecemos que haya volado con nosotros esperamos que haya llegado